estamos como vamos dijimos sí claro que estamos en mi digital yo esto es la mesa negra por supuesto que tenemos una mesa blanca pero porque alrededor de la mesa se puede hablar de todos los temas y de eso vamos a estar hablándoles porque claro te llegan por ejemplo vídeos virales a través de tu teléfono te informas también a través del teléfono en tu whatsapp no sé hay de todo maneras hoy hay muchas maneras de informarte pero queremos contarte algunas de las noticias del día por lo menos de este momento porque vuelvas a ver a la tarde a la noche en el día durante el momento que quieras porque esa es la manera en la cual hoy nos estamos informando a ver vamos a arrancar con la noticia por lo menos del día en nueva york que tiene que ver con la historia de george floyd para quien no sabe un vídeo viral donde un policía lamentablemente mata un afroamericano poniéndole una de sus piernas sobre el cuello él decía no puedo respirar no puedo respirar y a partir de allí todo lo que contrajo que fueron movilizaciones en distintas ciudades de toda américa latina no no tantas pero si en los eeuu en algunos lugares también de europa como por ejemplo londres allí hubo una movilización o distintas movilizaciones en distintos lugares de eeuu violentas en muchos casos y en otros no pacíficas en los últimos días por lo menos en nueva york incluso en el día de hoy el hermano de george floyd estuvo aquí en la ciudad de nueva york para llevar a cabo el memorial el homenaje al reconocer justamente esto que ha sucedido pero claro había tanta bronca en la sociedad que evidentemente sucedió esto de lamentablemente algunas revueltas incluso hay un artículo que a mí me llamó mucho la atención que son los saqueos hubo muchos saqueos voy a mostrarles algunos incluso un vídeo que estuve grabando yo en estos últimos días en la zona de la quinta avenida bueno allí hubo gran cantidad lamentablemente de saqueos de personas que se robaron por ejemplo miren aquí tengo 12 segundos en mi teléfono 12 segundos de el robo de lo que tiene que ver con nada más ni nada menos que el local de los yanquis allí miren miren que la gente eso fue en la quinta avenida bueno como esas hubo bastantes incluso un delincuente podemos decir manifestantes se llevó una imac se la estaba llevando sobre la quinta avenida y la 34 más o menos en promedio y ahí se la robaron otros o sea que estaba era una locura lo que estaba pasando la policía no estaba presente no fue toda una locura también si estaba la policía presente hubiese sido para más complicaciones ahí se yo me pregunto si las movilizaciones violentas no tienen que terminar de esa forma para darnos cuenta lo que está pasando es polémico lo que digo pero es para pensarlo no digo que que sea mi punto de vista pero es para pensarlo no le daríamos tanta importancia a las movilizaciones si no hubiesen sido violentas o sea nosotros los medios desde los medios lo hubiésemos mostrado de la misma manera es un tema debatir también o porque mostramos tanta violencia cuando en realidad también pasan otras cosas y hay gente que se moviliza en principio en forma pacífica bueno parte de eso luego la casa blanca que pasó en washington mientras todo esto sucedía en washington el presidente vio en la televisión que decían que era débil en realidad interpretó que era débil porque dijeron que él se escondió en un lugar que tiene que ver con un refugio subterráneo para protegerse ahora o protegen a los presidentes de esa manera bueno a partir de allí toda una polémica o se dio una polémica muy 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 fuerte de todo lo que estaba pasando y eso terminó por hacer que el presidente quiera ir caminando en una plaza de washington lo hizo porque empezó a ordenar a la policía que disperse a los manifestantes y fue caminando con una biblia en la mano hasta una iglesia que había sido dañada para demostrar que la imagen no es de un presidente débil sino que la imagen es de un presidente fuerte que está siempre pendiente de todo lo que sucede así que bueno la verdad polémico también por ese lado pero es un presidente que de verdad hoy es elegido o por lo menos va a ser nuevamente va a ser reelegido por nada más y nada menos que los americanos según las últimas encuestas bueno vamos a partir de eso sucedió algo más que tiene que ver con algo del mundo del espectáculo pero también con lo que sucedió porque porque el esposo de kim de el esposo de quien es es un hombre que donó dos millones de dólares para la educación de la hija de george floy el esposo de exactamente donó dos millones de dólares para giana que es la hija del fallecido afroamericano george floy él lo puso en un fondo para que giana pueda ir a la universidad que eso le voy a tomar un poquito de agua porque estoy muy mal de la grande estoy hablando muy fuerte y muy rápido no sé por qué estoy hablando tan rápido si puedo hablar más lento y está bien y se escucha bien bueno eso se importante esa información vamos a ir con otra información de mis amigos de suelta la sopa que siempre tienen la mejor información del mundo del espectáculo vamos con dos noticias del mundo de la farándula de suelta la sopa uno tiene que ver con rulli confiesa la adicción que tiene angelina buger sé por qué porque rulli dice sebastián rulli dice entre otras cosas que en principio le molesta una adicción que tiene angelique boyer cuál es esa adicción cuál es fumar muy bien cómo saben cómo se anticipan en información es fumar y esto le molesta a nuestro amigo sebastián rulli pero dice no me molesta a mí por el humo no me molesta por mí personalmente sino porque ella fume y le haga mal a la salud por favor angelique por favor por favor deja de fumar que te necesitamos bien vamos con otra noticia con una noticia de te calle 6ix9ine de quien te calle 6ix9ine 6ix9ine bueno anuel mostró parte de su fortuna de sus autos lujosos al estilo al estilo bueno al estilo de calle 6ix9ine te calle en sus redes sociales tiene el récord recordemos de el vivo en instagram más 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 viralizado o más visto en la historia de instagram son 2 millones de views al mismo momento bueno anuel que es un cantante empezó a mostrar sus autos como hace te calle 6ix9ine en sus redes sociales donde muestra millones de dólares millones de dólares literal se compró un un colegante de un millón y medio de dólares y lo pagó cash 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 de un tiburón tiene un si ustedes lo ven en su cuenta de instagram tiene un tiburón que pagó un millón y medio de dólares y lo mostró a través de sus redes estamos hablando de te calle signal es un mensaje que no está bueno de ninguno no tanto de anuel como tampoco de te calle que todo el tiempo están fomentando lo que tienen y no lo que son en construir una personalidad fuerte para los niños porque ellos lo ven muchos chicos me parece que no es un buen mensaje y de un mensaje que tiene que ver con nuestra sociedad no la frivolidad el consumismo cambiemos te calle te hablo a ti que seguramente vas a ver nuestro vídeo vas a ver la mesa negra a ti anuel que seguramente vas a ver la mesa negra te pido por favor cambiemos el mensaje y lo importante no es lo que tengo sino lo que soy que te entre en la cabeza sería bueno que les entre en la cabeza rápidamente bueno vamos con otra de las noticias la última aquí hay una que yo no sé si contar o no contarles muy fuerte es una noticia muy 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 fuerte ninel conde se anota victoria legal pero algo triste opaca su felicidad ninel conde y su ex giovanni medina siguen enfrascados en una batalla legal por la custodia de su hijo pues hace unos días se reveló que el empresario había dado un duro golpe a la actriz en los juzgados logrando que un juez directamente dictaminara y dijera que ella no podía acercarse al niño que fuerte por una madre esto pero ahora es él el bombón asesino quien se anotó una victoria gracias a sus abogados pues de acuerdo con lucho borrego nuestro amigo y periodista de suelta la sopa ella misma le confirmó que ganó el amparo que su defensa legal interpuso de un lado y del otro entonces en el medio de los niños por favor por favor cuando van a entender que las batallas legales terminan perjudicando a los chicos ustedes tienen que ponerse los pantalones ser buenos padres y si hay una batalla legal dejar a los niños de lado que no sean como un trofeo de guerra de un lado y del otro te lo digo a ti giovanni medina por favor entiendan que los chicos no están los niños no están en el medio no son un trofeo ni de un lado ni del otro señores seguimos contándoles una más una información para cerrar una que perdón que una noticia argentina del espectáculo o de la actualidad una actualidad y una de espectáculos vamos con la actualidad sigue la cuarentena en buenos aires saben hasta cuándo hasta el 21 de junio así que es la cuarentena más larga del mundo porque los argentinos todo el tiempo dicen que son los mejores del mundo bueno ahora tienen la cuarentena más larga del mundo los argentinos tienen a messi tienen al papa y también tienen la cuarentena más larga del mundo así son los argentinos que dicen no son hispanos que dicen no son latinos dicen somos argentinos que son los argentinos no lo sabemos creídos engreídos un poco pero son buenas personas yo se los aseguro porque conozco a muchos argentinos yo no lo soy por supuesto si soy argentino bueno nada más que eso y algo que tiene que ver con el mundo del espectáculo es que en el programa más famoso de argentina que sucede en el programa más famoso de argentina se fue una jurado que se llama florencia peña es está en dancing will start lo mismo que los eeuu bailando con las estrellas en distintos países de américa latina y una de las jurados más importantes se fue renunció quien puede ser su reemplazo puede ser una chica muy famosa que fue campeona del bailando campeona de este yo que llama flor viña janina la torre hay muchos pero todavía no se sabe quién va a ser el próximo jurado del bailando estamos cerrando estamos que quieren más que quieren más la producción de mí que quiere más ya lo contamos ya lo contamos al principio la producción no me está escuchando por eso no se da cuenta que ya contamos que kenny west pagó dos millones de dólares para la hija de george floyd nos vamos una buena noticia es que no hay más incidentes en la ciudad de nueva york por suerte no hay violencia en estos últimos días pero sí toque de queda hasta el próximo domingo esta es la mesa negra hasta la primera misión gracias por acompañarnos gracias por estar ahí la en que nos síganos en todas nuestras redes en mis redes sociales que es arroba ron en suar esta mesa negra aplausos aplausos risas no tenemos porque no hay nada gracioso en la información hasta hoy nos vamos volvemos nosotros